Los estudios universitarios a distancia favorecen a colectivos con dificultades para la formación superior, como personas con discapacidad, personas mayores o trabajadores en activo. Por eso, cada día crece su reconocimiento. En Alcazar acaba de empezar el curso. La extensión del Centro Asociado de la UNED ha iniciado ya parte de sus clases y tutorías que comenzaron el primer día de curso con un acto en el que se puso de manifiesto que esta es ya la única universidad que mantiene su carácter nacional y que las nuevas tecnologías de la comunicación hacen que cada vez sea menos a distancia. Ya no tenemos el apellido, el último nombre, porque prácticamente todas las clases se pueden seguir por webconferencia. Allá donde no hay presencia de profesores llegamos mediante los ordenadores. Estamos llegando con clases en directo a la casa de cada cual de nuestros alumnos, con lo cual creemos que nuestra universidad es la más cercana. La universidad a distancia es la más cercana. La extensión de Alcazar de San Juan depende de la delegación de Valdepeñas, que a su vez integra el Centro Asociado de Ciudad Real, gobernado por un patronato del que forma parte la Diputación Provincial. El Centro de Alcazar funciona con la colaboración del Ayuntamiento, que consigue de este modo un incremento de la oferta de estudios en el municipio. A toda la labor que hace desde el Ayuntamiento, en este caso, he implicado mucho, mucho, mucho a Mariano, y que tengamos buen curso, que aprobemos todos, y que tengamos además muy buena nota, que seguro que sí. Tener un abanico de servicios educativos que va desde los cero años hasta los 99, y si añadimos tres cifras, seguimos. Y la verdad que tenemos el placer de contar con grandes profesionales en todas las tutorías, y también desde la Administración de la UNED en Valdepeñas, como aquí en el Centro Asociado de Alcazar de San Juan. La segunda teniente de alcalde, Rosa Idalia Cruz, también asistió a este acto de apertura de curso. En Alcazar se ha ampliado el plazo de matrícula, que finalizaba el día 20, y se han iniciado las clases de trabajo social, sociología y ciencias políticas, mientras que en los próximos días comienza la educación social, ingeniería informática y los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Las titulaciones de la UNED han conseguido mucho reconocimiento. Nuestros graduados saben que su título es demandado, que hay muchas empresas que buscan graduados UNED, pero no es porque sí, no es nada más que porque el graduado UNED sabe buscarse la vida, no se asusta ante el trabajo, no se asusta ante el esfuerzo prácticamente en soledad. También van a comenzar en estos días las clases de inglés niveles B1 y B2, que forman parte de la oferta de estudios de la UNED de Ciudad Real, que abarca todos los grados y carreras que se imparten en todo el Estado.